¡Bienvenido, morrito! ¡Pero qué espectáculo! ¡Qué gusto! Estoy contento, estoy emocionado porque hoy tenemos invitada de altura. ¡Levántense por favor y hagan ruido que tenemos a Patricia de León en la casa! ¡Estoy flipando! ¡Qué gusto! ¡Dios mío! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Gracias! ¡Qué honor! ¡Me encanta tu estilo con cepillo y todo! ¡Gracias! Es que aquí la gente no avisa cuando vamos a empezar ni nada. Siempre me dan cuando estoy en medio proceso de arreglamento. ¿Sabes que este rostro no es fácil? Ya viremos varias veces por acá. ¡Esta es mi segunda vez que estoy aquí en esta casa! ¿Y cómo te sientes? Dime la verdad. ¡Contenta, contenta! ¡Me despertaste! ¡Qué horrorito! ¡Ya me gustó el café! No, ya no, ya no. Vamos a hablar un poquito. Y el que yo quiero saber primero antes que cualquiera es de la película de Disney. ¡Me encanta! Soy fanático y no sé cómo no la he visto todavía. Mira, Patricia, necesito que me hables de tu participación, de cómo quedaste ahí, de cómo te has sentido todo. Es más, yo estaba aquí en Panamá cuando yo recibí la llamada para volver a Los Ángeles a hacerme el COVID test, para empezar literalmente al día siguiente. Yo no soy colombiana, tengo obviamente familiares colombianos, pero los que estaban casteando eran puros colombianos. La única no colombiana en el cast realmente. Bueno, me llama la directora de casting, ella quería escucharme. Ellos ya tenían el cast de los personajes principales, entonces te meten en el estudio con tres, cuatro actores. Cada uno tiene un bus separado y ellos ponen la película en un screen súper grande y están los directores literalmente en un screen y están los productores en otro screen. Y ellos te dicen, o sea, te tiran literalmente, ¡tírate! ¡Al ruedo! ¡Al ruedo! ¡Tírate! Y era mi primera, porque la verdad es que esto no es mi enfoque como actriz. Mi enfoque como actriz siempre ha sido frente a cámara, no con voz. Yo llego súper nerviosa porque los demás sí son, esto es lo que hacen. Se dedican a esto. Dicen palabras que yo realmente no entendía. Yo decía, Dios mío, aquí me vamos, me va a llevar, ándale. Tú tienes que ponerle voces prácticamente si son coros, si caminas, si dices, hola, buenos días. O sea, ese tipo de viaja a diferentes personajes, tanto como a niños, como a mujeres, como animales, porque hay muchos animales también dentro de la película. Y eso fue lo que realmente a mí, la participación que a mí me toca dentro de la película. En este mismo plano de entrevista a entrevistado, Patricia León está trabajando exactamente con una campaña del maltrato. ¿Qué es lo que está pasando con Patricia León? 25, el pasado 25 de este mes, de noviembre, José comemoró el no violencia a la mujer, no maltrato a la mujer. Pues quería hablar de eso un poquito porque yo creo que es importante, un tema muy, muy importante. Creo que de una u otra forma muchas mujeres no contamos nuestras historias. Claro. Lastimosamente pasé por ahí, pasé por una experiencia como esa. Nunca realmente la hablé porque gracias a Dios yo pude salir de eso. Pude sanar también porque yo creo que una persona que pasa por un maltrato o violencia se enferma y tiene que buscar una ayuda para poder sanar. Nadie pasa por violencia y no hablo solamente de golpes, hablo de violencia o abuso verbal, psicológico que es el más difícil de curar. Entonces me uno obviamente a esa campaña que es una de las razones por las cuales yo decido explorar en el mundo del maquillaje ya que yo siento que una mujer que pasa por violencia o abuso de cierta manera pierde su autoestima. Y para mí siempre ha sido el maquillaje de la única manera en que yo me levanto esa autoestima. Yo la verdad es que llegó un momento en que lo perdí a tal punto de que yo no me ponía un jeans. Ok. Porque a mí me habían quitado, porque yo permití que me quitaran mi autoestima de esa manera. Porque nadie, y eso lo puedo decir yo porque yo lo pasé, muchas mujeres viven víctimas toda la vida y no cortan esa cadena. De una u otra forma, ¿sabes qué? Así que me pasó a mí. ¿Nos pasa a todas? Nos puede pasar a todas. Condenamos todo tipo de actos que tienen que ver con la violencia, mucho más que si tiene que ver directamente con la mujer. Entonces yo soy... ¡Claro! Yo soy de los que aplauden y celebro todas esas acciones que sirvan de voz para la masa, que la verdad es una realidad. Ellos están matando a las mujeres, señoras que están casi viendo este programa. ¡Inamu! Se acerca el día de la madre, señores, y ya me dijeron que tengo que ir haciendo mi poco de regalo, mi poco de maquillaje, que sí para la mamá, para la tía, para la prima, para la suegra, para todo el mundo. Para la prima, para la hermana, para todo el mundo. Patricia de León se está luciendo y sigue en su línea del maquillaje. ¿Cómo va, Patricia? ¿Qué más nos ha traído? ¿Cómo va esa venta? Estoy feliz. El apoyo de los panameños. Estoy feliz, 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 feliz. Mira, la aceptación ha sido muy linda. Tenemos colores muy lindos para el día de la madre. Tenemos unos sets de labiales. Y creo que es sumamente importante... Te voy a explicar el por qué. Porque este labial no se transfiere, no se pega la máscara, no se transfiere, no se mancha. Ese es el labial para los infieles, la otra vez habíamos hablado. Es el labial para los infieles, pero en este momento no es para los infieles. En este momento es porque usted, que quiere verse bella para su fiesta de navidad, porque yo me voy a querer ver bella para mi fiesta de navidad o para mi fiesta para celebrar. Te he dicho cantidad de veces que yo soy fanático del trabajo que hace, como representa a Panamá internacionalmente. Y como nos representa también en Rica, famosa Latina, que a ti no te gusta hablar de eso. Le encanta eso. Pero tú sabes que eso es lo que nos marca a nosotros, que por ahí me sabían que se viene otra temporada. Tiene la temporada 6, pero no conmigo. Viene, pero yo no voy con ellos. ¿Cómo se viene una temporada sin ti? Yo tengo el presentimiento de que lo que viene es bomba en ese show, porque ya sé quiénes son las que están dentro de esta temporada. ¡Mira nombre, por favor! ¡Hazlo aquí, dale! Tengo entendido que viene... ¿Cómo es la de que era de Lupillo? La Shelly. Y viene la Sandra. Y viene Luzelva. La gente es fanática, la gente es fanática. Todos los mordiditos que nos están viendo, de verdad, gracias por siempre el apoyo, siempre vernos, siempre estar... Yo recibo sus mensajes siempre. Gracias por todo el amor. Patricia León es una de mis favoritas, señores. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también, que siempre están con nosotros. Nos vemos. Chao.